Sí. ¡Juez! ¿Para dónde? ¿En stock? ¿Lo mismo? ¿Te toca, no? ¿Qué número eres? Pues vas detrás de ellas, ¿sí? Y ya tienes que informarte. ¡Más acá, vete! ¡Ahí estás! ¡Sube ahí! ¡Mereza! 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 ¡Más para allá! ¡Ahí estás! ¡Ahí estás! ¡Al derecho! ¡Al derecho! ¡Va a durar! ¡Dale! 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 ¡No puedo mire! ¡Va a durar! ¡ analysis! así que no se puede ver pero es que no pasen por ahí Armando, corre para donde, para donde para donde a los verdes ahí, ahí, ahí por donde, por donde stock, stock más izquierda ahí, ahí, la foto más para acá, saca tu llanta saca tu llanta ahí, foto ya ahí, estoy grabando vámonos no te pares para atrás, no, yo creo automódate entre las banderas verdes ahí vas, ahí libras ahí, ahí libras bien tú ves que esta piedra vas, ahí vas, ahí vas dale, 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 dale dale, dale, dale apórate, apórate paquete el agua ya no te metas el hoyo este te vas a tu derecha dale, dale todo piloto todos piloto todo piloto todo piloto muy bien muy bien ¡Suscríbete al canal!